Hola amigos de la calle que van a saludarlos nuevamente, ya saben nuestra cita es todos los sábados aquí en Arroba la Calle. Hoy les traigo 5 recomendaciones importantes a la hora de bañar a nuestros bebés, así que bienvenidos. Arrancamos una vez, la número 1. Por nada en el mundo dejarlos solos o solas cuando salen a bañar, recuerden que en cuestión de segundos puede ocurrir una tragedia. Por eso siempre es importante alistar todo previamente antes del baño. Número 2. La temperatura del agua tiene que estar en un buen término, ni muy fría ni muy caliente. Siempre antes de sumergir o meter a tu bebé en la bañera o tina, debes tocar el agua. Yo lo hago con el codo. Número 3. Siempre antes de bañarlo es importante que les limpiemos su colita, así no esté sucia. Esto ayudará a evitar infecciones innecesarias. Número 4. ¿Saben qué? Yo era de esas mamás que le he aplicado absolutamente de todo a mi niño. Le he aplicado una cantidad de champú, una cantidad de jabón, que jamón de espuma, etc., etc., etc. en el baño. Pues no es necesario porque recuerden que la piel de nuestro bebé es muy delicada, así que aplícale a pequeñas cantidades de jabón y de champú. Número 5. El baño tiene que ser delicioso, placentero, pero también muy rápido. Máximo 10 minutos para que el cambio de temperatura no afecte y acerque a nuestros bebés. ¡Listo! Ya nos arreglamos, ya estamos más que listos. Les mando un beso gigante. Gracias, infinitas, por siempre estar conectados aquí en Arroba la Cámara. Nos vemos el próximo sábado. Les mando un beso gigante. Sigan amando a su piel.